que por consorcio los vecinos pueden acceder, cada frantista que tenga más o menos 12.50, que es la medida estándar de terreno, puede acceder a un consorcio y un beneficio, que esto se involucraría los materiales, la mano de obra, con los baldosones y todo terminado, que tendría un costo elevado, pero el vecino estaría pagando un enganche de 6.000 pesos y 30 cuotas fijas de 1.000 pesos, y nosotros nos ocuparíamos de lo que son los materiales y la mano de obra. Esta ordenanza, si bien trae un beneficio muy grande para los vecinos, para los frantistas, lo que nosotros buscamos también con ello es generar fuentes genuinas de trabajo, como pueden ser para las cooperativas de trabajo. Así que en ese trabajo estamos dándole forma, también en la sesión pasada salió la ordenanza por consorcios para lo que es asfalto y entramado, que también es una muy buena opción para las cooperativas de trabajo y para los frantistas, así que yo le pido a la gente que todos que tengan una duda o que quieran evacuar alguna duda, se dirijan al consejo y ahí serán asesorados de cómo está en funcionamiento y cómo se está implementando. Bien, mencionábamos recién, antes de comenzar la entrevista en vivo, esta cuestión de los invernáculos comunales. ¿De qué se trata? Los invernáculos comunales, sí. Un tiempo atrás tuve que ir al CAPEC y me encontré que había dos invernáculos muy grandes que tienen sistema de riego y uno, no quiero mentirte, y uno creo que tenía esta calefacción. Habían estado cedidos, habían estado prestados en distintas instituciones. Al ver esta infraestructura existente ya, a mí lo que se me ocurre, más allá del intendente Ungarato me había encomendado que buscara generar proyectos de ejecución rápida y que generen soluciones, bueno, este me parece que es uno de ellos, lo que hice fue convocar al Secretario de Producción y Empleo, al Secretario de Espacios Verdes, a Dani Holman, y a los coordinadores de las juntas vecinales porque juntos vamos a implementar lo que van a ser los invernáculos comunales. Van a funcionar en el marco de los jóvenes que están sin trabajo para que tengan una capacitación y puedan generar una producción auténtica y ya capacitarse en lo que sería el trabajo de un invernáculo. Lo que tenemos que diagramar en estas reuniones que tenemos que hacer, yo espero que no sean más de dos, que lo podamos implementar lo antes posible, es cómo vamos a manejar el tema de la producción, si la vamos a distribuir, si va a haber un sobrante, con ese excedente qué vamos a hacer, si se va a vender, si se va a distribuir en lugares carenciados. Pero bueno, lo importante para mí en este caso sería la capacitación de los jóvenes, que genera un impacto muy importante, muy grande en lo que es el trabajo, y teniendo una producción, porque yo te digo, Acción Social puede entregar un bolsón de refuerzo alimentario, pero no tiene verduras, no tiene cosas frescas que aportan los nutrientes y las vitaminas. Entonces creo que con esto estamos dando un paso muy importante, como yo te comentaba fuera de cámara. El proyecto, como yo lo tengo en mente, es mucho más ambicioso. Este es el primer paso y espero poder seguir ampliándolo hasta llegar al apogeo, que sería lo mejor, pero bueno, puede llevarnos un tiempo. No es nuestra forma ser demagogos, no quiero venderte algo que todavía no está implementado, pero sí quiero empezar a trabajar lo antes posible con esto. Bien, y los lugares donde estarían ubicados, ¿cómo sería la disposición? ¿O en eso tiene que ver justamente el área de ambiente? En eso no, están ubicados en el área del Capec, en el terreno del Capec. Ah, ahí mismo, bien. Y ellos, los invernáculos están hechos, están funcionando y están en desuso. Es muy poco el trabajo que hace falta, es muy baja la inversión que hace para ponernos en marcha. Vamos a solicitar apoyo del INTE, de quien sea necesario para poder ponernos en las mejores condiciones. Y bueno, ya va a depender de tener asistencia técnica y capacitación para los jóvenes y para quienes lo vayan a poner a producir. Y bueno, tenemos que armar una junta revisora y coordinadora de quienes los van a mantener. Bien. Diego, quiero consultarte, vi a través de las redes sociales, una especie de proyecto vinculado a prestación de servicios en el Parque Nacional de Salerces o una suspensión del mismo. Sí, es un proyecto de declaración que presentamos y lo aprobamos por unanimidad. Bien. Me tocó afortunadamente recibir a los prestadores de servicios, a Emilio Clery, a Pablo Gervasini y a Caco Scaglioni, que me plantearon esta inquietud. Realmente yo, cuando era más chico, hace unos, vamos a decir, cuantos años atrás, mis intenciones eran hacer guardaparque y tuve la oportunidad de trabajar dentro de Parque Nacional siendo ayudante de guardaparque, haciendo varias tareas, y conocer la conducta con la que se maneja Parque Nacional. Lo que ellos me manifiestan no está muy en discordancia con lo que yo conozco, de que es Parque Nacional, es que tiene una conducta muy verticalista y muy cerrada. Lo que se estaba haciendo era un llamado a licitación, un mega llamado a licitación, que involucraba todos los servicios lacustres, los servicios gastronómicos, todos los servicios que se pueden brindar dentro del parque. Si hacemos una mega licitación, lo único que se pueden presentar son las mega empresas. En la zona no tenemos mega empresas, entonces estamos excluyendo y estamos dejando afuera a los prestadores de servicios turísticos de acá. Nosotros, como representantes legitimados que somos, tenemos que velar por los intereses de la gente de Esquel, y viendo la decadencia que viene teniendo la Administración de Parque Nacional, específicamente los alerces que viene cerrando áreas de acampe, viene dejando que se cierren senderos que son muy importantes, tomamos la determinación de sacar esta declaración y enmarcarlo en el convenio tripartito que se redactó y se aprobó en el año 2005. Para que ese convenio quedara sin efecto, alguna de las tres partes, sea nación, sea provincia o sea municipio, tendría que haberlo denunciado. No fue denunciado, pero nunca se hizo una acción en el marco de ese convenio. Nosotros con esta declaración y enmarcándolo en este convenio, lo que estamos haciendo es hacer una primera acción para que la municipalidad, es que el Ministerio de Turismo de la provincia puedan tener incidencias sobre las decisiones que se toman dentro de la Administración de Parques Nacionales, específicamente el Parque Nacional Los Alerces. Es una herramienta básica y fundamental. El turismo mundial, hoy por hoy, lo que está pidiendo es trekking y está pidiendo acampamentismo. Nosotros dentro del parque, que tenemos un recurso natural invaluable, no podemos estar cerrando los senderos, prohibiendo el acampe y cerrando las áreas de acampe y restringiéndolo a una mega empresa que va a tomar las decisiones de Buenos Aires. Así que este es, como les decía a los chicos de los prestadores de servicios turísticos, este es un primer paso para algo mucho más grande. Estoy convencido de que el turismo tiene que ser el eje central económico de la zona, así que por eso vamos a pelear y vamos a acompañar y defender a nuestro prestador de servicios. Bien, Diego, algo que me quedó marcado recién antes de comenzar la entrevista también, dijiste, hay mucho para hacer, pero queda poco tiempo. Y ya pasamos la mitad a la gestión. Quedan más o menos 450 días de gestión, a eso hay que restar los fines de semana y algún que otro feriado. Así que estaríamos hablando de un poquito más de 300 días. Así que no es que los tiempos nos acoten, pero realmente en el caso mío en particular no sería mi intención seguir en la administración pública. Yo quiero volver a lo mío, a lo privado, dejar que lo abandoné muchísimo por esto. Así que estoy trabajando más que nunca, sacando tiempo donde no hay, pero bueno, tratando de improntar lo que vinimos a hacer. Todavía nos restan muchas cosas por hacer y nos queda algún tiempo para hacerlo. Pero bueno, en cierta forma, como lo hablábamos con Federico hace un rato, tenemos errores, nos hemos equivocado en muchas cosas, pero principalmente nos hemos equivocado mucho al comunicar, porque hemos tenido muchos aciertos y no lo hemos sabido capitalizar. Tal vez por esto, por tratar de no ser demagogos, de no tratar de vender algo que todavía no está ni siquiera en proyecto, como nos pasó en el primer aniversario que a mí me toca ser concejal y estar en el palco junto con el gobernador, escuchar que se anunciaba la construcción de los módulos carcelarios, la ampliación de la planta de líquido, tratamiento de líquidos cloacales. Se anunció el nuevo hospital de la ciudad de Esquel y toda la gente aplaudía y se ilusionaba. Y hoy la realidad es que no tenemos ninguna de las tres cosas en funcionamiento. Nuestra política es totalmente distinta. Nosotros podemos anunciar lo que estamos haciendo. Yo te estoy contando de los invernáculos comunales, porque es un hecho concreto que ya mañana tenemos la primera reunión y nuestra idea es no demorar más de 10 días en ponernos en funcionamiento. Te puedo hablar de las ordenanzas que ya están aprobadas, como pueden ser la de los consorcios para el entramado o para el asfalto, como puede ser la de los futras, como fue la de los cuatriciclos, porque ya son hechos concretos. Te puedo hablar de la modernización del centro, porque ya está licitado y ya está adjudicado y está en proceso de ejecución. Nunca vamos a venir a hablar de algo que puede llegar a ser, pero no es. Entonces hemos fallado en la comunicación porque la gente venía acostumbrada a otra cosa, pero que estamos trabajando para mejorar la ciudad, eso no te quepa duda. Diego, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Diego Agustín, concejal de Cambiemos, en nuestros estudios, en vivo, comentando temas de actualidad, temas que hacen a la política, a la sociedad, a la economía también, y bueno, las obras que se vienen y los proyectos que se presentan también desde el Consejo Deliberante. Seguimos en vivo, te seguimos invitando a que disfrutes de todo nuestro contenido a través de www.red43.com.ar www.red43.com.ar www.red43.com.ar